Bueno, una buena noticia, hoy el Distrito Federal se suma a este sistema mundial, la alerta AMBER es la primera entidad mexicana en hacerlo. Esta alerta AMBER es un mecanismo internacional establecido en 1996, tiene ya 15 años de operar y lo ha hecho exitosamente, no solamente en Estados Unidos, donde nació, en Texas, sino también en Canadá, en Holanda, en Francia y en Alemania, entre otros. El gobierno del Distrito Federal puso en marcha la alerta AMBER, un programa de búsqueda coordinada para la pronta recuperación de niños y adolescentes desaparecidos en la Ciudad de México. Vamos a actuar las primeras tres horas, si esperamos a que se presente la denuncia, se inicie la investigación, es probable que ese menor ya no esté en la Ciudad de México. Y después la investigación es sumamente compleja. Es, como decía yo, una de las principales preocupaciones que tenemos en el gobierno de la ciudad, el hacerlo de otra manera. Para eso necesitamos el apoyo de la comunidad. Alerta AMBER es un mecanismo internacional establecido en 1996, tras el secuestro y asesinato de una menor en Texas, Estados Unidos. Actualmente opera en países como Canadá, Francia, Alemania y Holanda. En México, el Distrito Federal es la primera entidad en establecer este protocolo. Es un llamado a la sociedad civil y a los medios de comunicación para hacer un frente común, en donde recibido el reporte, este se socializa de manera inmediata, y por eso decíamos que vamos a hacer el llamado a SOS, a Alto al Secuestro, a estas organizaciones como México Unido contra la Delincuencia, todos los que tienen este tipo de facilidad de difusión para poder hacer localizaciones mucho más rápidas. La alerta AMBER se activa con una llamada al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas Ausentes, CAPEA, a través del 066 y 089, a Locatel o al teléfono del Consejo Ciudadano. De acuerdo con el procurador capitalino, el CAPEA ha iniciado 1.700 averiguaciones previas, de las cuales el 60% corresponde a menores de edad. Para lograr una mayor eficacia, el gobierno capitalino llamará a los medios de comunicación a sumarse a este programa a partir de la próxima semana. Hay algún periódico que colocará en su página el logo de alerta AMBER, y que nosotros tendremos comunicación directa. Es un trabajo muy importante de televisión, sí, pero también un trabajo muy importante de los gráficos. En ese breve lapso, poder reaccionar toda la asistencia de gobierno y sociedad para ubicar a los menores que nos reportan. Ese es el reto, la meta a seguir. Nadie de, ninguna ciudadana o ciudadano en la ciudad debe estar sola o solo. Tenemos que actuar juntos. Los que deben estar solos son los delincuentes. TBCN, Fanny Miranda. ¡Gracias!